Han ido iniciando los diversos centros educativos sus actividades del ciclo escolar 2016-2017. Mañana, 22 de agosto, se tiene programado que en todas las escuelas públicas de primaria, kinder, primaria y secundaria, se retomen las actividades académicas correspondientes. Por lo que hago un nuevo llamado a todos, padres de familia, educadores y autoridades educativas, para que no olvidemos la gran responsabilidad que tenemos al buscar formar íntegramente a las nuevas generaciones. La ilusión de muchos es que cada día se fortalezcan más los programas educativos y con ellos se logre una mejor calidad en la formación de niños y jóvenes. Para cumplir con este objetivo, será necesario que cada uno de los involucrados se dispongan a dar lo mejor, no anteponiendo intereses personales, sino buscando el beneficio de todos, especialmente de los niños y las niñas. Conocemos las diferencias que en esta materia se han hecho públicas en los últimos meses y por ello reiteramos nuestra invitación respetuosa al diálogo abierto y sincero en donde se expongan los puntos de vista de cada parte y se busque la solución a este conflicto que se está prolongando, respetando siempre el rol que le corresponde desempeñar a cada persona y a cada institución. No es agradable, no es positivo el que por la falta de atención de las autoridades se tenga que llegar al extremo de suspender clases, afectando a miles de alumnos y por ende a los padres de familia, ya que muchos de ellos tienen que modificar sus actividades laborales para no dejar solos a los niños en casa. Confío en la buena disposición y del diálogo avanzado para que se solucionen estas diferencias y se dispongan todos a cumplir con su deber y las obligaciones que a cada quien corresponden. Invito también a todos los ciudadanos para que retomemos con paciencia y buena voluntad en lo que se refiere a las vialidades al inicio de este ciclo. Seguramente mañana será muy complicado por la primera hora el transitar en la ciudad de Monterrey. Ofrezco mi oración para que este curso escolar sea de provecho para los niños, los jóvenes y para los educadores y se solucione esta situación que está afectando al buen desarrollo de las actividades académicas en muchas partes del país. Finalmente agradecemos a todos los fieles su participación en la celebración de las ordenaciones sacerdotales y les invitamos a continuar orando por el incremento de las vocaciones sacerdotales en nuestra iglesia. Parece ser que aún no se llega a Feliz Puerto en el tema de la reforma educativa. Nosotros estaremos siempre esperando que haya una solución, que a cada quien se le reconozca su razón, se le reconozca su verdad. Entendemos que la llegada a esta nueva reforma educativa ha sido muy complicada para todos. Allí se demuestra que vivimos otro momento histórico en nuestro país. No basta que los diputados y los senadores aprueben una ley, tienen que sondear la opinión pública y sobre todo dialogar con las instituciones que quedan afectadas en cualquier reforma constitucional o en cualquier reforma legal. Estas reformas llegaron de modo intempestivo. Sabemos que hay una historia larga en el tema del sindicato, pero creo que hoy estamos pagando un poco la deuda de la precipitación de las leyes en México. Bueno, Padre, yo te decía que nos contara sobre robos en iglesias. ¿Cuál es el recuento que tienen? Miren, hay de robos a robos. Últimamente hemos tenido dos muy fuertes. El último en Escobedo, en la parroquia San Juan Pablo II, presidida por el Padre Jesús Ramos. Ahí lo triste es no que se hayan llevado cosas materiales que total pues se pueden reponer, desde luego con el esfuerzo de la comunidad, pero se está llegando al sacrilegio de tomar los vasos sagrados y tirar al suelo las hostias consagradas, como también pasó acá en la parroquia de San Rogelio, en la capilla de la Santa Cruz. Dios mediante, en septiembre, subiré a la capilla para hacer un acto de desagravio por ese sacrilegio. Lo mismo en la parroquia de San Juan Pablo II, es un sacrilegio. Esto es lo que más nos duele, porque de tal manera es el desconcierto de la ciudadanía que ha renunciado no sólo a los valores humanos, sino también a los valores espirituales. Seguramente alguno de estos ladrones fue bautizado. Seguramente alguno de ellos incluso tiene devoción a la Virgen o a alguno de los santos. Allí no hay congruencia con la fe. Y el robo siempre será rechazado por la Iglesia, que instruida por las Sagradas Escrituras siempre dirá que el robo es moralmente malo. Para nosotros es un pecado. Esos son los dos que destacan más, pero ¿cuánto lleva en el año? Mire, yo ni siquiera quiero llevar recuento. También para no manifestar agravio. A los sacerdotes les estoy pidiendo que tengan precaución, que tengan cuidado. Eso sí, que todo delito sea denunciado, aunque nunca sea resuelto, pero sí que quede informada la autoridad de lo que está pasando. Nosotros no vamos a callar o vamos a guardar. Cuando haya un delito, tendremos que avisarlo, tenemos que declararlo. Y aunque eso suponga para el sacerdote mucho tiempo ocupado, porque toda denuncia requiere largo tiempo de presentación, haremos siempre este que es nuestro deber, porque confiamos en que México sea un país de legalidad, donde todo delito sea denunciado y también todo delito sea perfectamente indagado y juzgado. Muchas gracias. Allá nos vemos, voy a dar.